Alrededor de las 6 de la tarde en un parque junto a la nueva clínica del Viste aquí en Ciudad Hidalgo la psicóloga Yaya Quirós Montes también inició su campaña acompañada del presidente del partido a nivel estatal Ernesto Núñez y de otros líderes de este partido aquí en el municipio. Vamos a escuchar lo que dijo Yaya en su mensaje. Quiero comenzar. Amigos ciudadanos que me acompañan y orman con su presencia el día de hoy antes de comenzar permítanme agradecer su asistencia y de igual forma a la de nuestro representante estatal el diputado Ernesto Núñez, hombre de visión, quien a lo largo de este arduo trabajo de pre-campaña se ha topado con la meta de encontrar los mejores perfiles ciudadanos y preparados. y puedo decir el día de hoy que lo ha logrado. Es un hombre que nos honra hoy con su presencia y que al estar aquí da clave del compromiso que tiene con este proyecto. Quiero agradecer también y saludar a Sergio Chávez, presidente del Comité Nacional, a Luis García, nuestro delegado. Ellos son piezas clave. ¿Les cambié el nombre? Ay, perdón. Ay, mira, chico, es que te quiero tanto que pues ya vas para allá. Del Comité Municipal, perdón. Luis García, nuestro delegado. Ellos son pieza clave en la formación de este proyecto. También agradecer la presencia a los aspirantes, a los candidatos a la diputación local, así como a los aspirantes a las presidencias municipales de nuestro bello distrito. Me siento muy emocionada, me siento muy agradecida de estar el día de hoy aquí con ustedes, arrancando la campaña rumbo a la Diputación Federal por nuestro Distrito 6. El día de hoy me reúno con ustedes con la intención de darles a conocer y trabajar un proyecto en común. Un proyecto en común que incluya a los 10 municipios, que incluya Aporo, Contepec, Epitacio Huerta, Irimbo, Ciudad Hidalgo, Marabatío, Tlalpujagua, Queréndaro, Sinapecuaro. Por ahí me falta uno. Zengio, perdón, señora Adán, discúlpeme, discúlpeme. Este proyecto tiene la marca, la congruencia, pero sobre todo la credibilidad de venir de un perfil ciudadano. Un perfil así como el de ustedes, gente que me está escuchando el día de hoy, gente que me conoce y gente que conozco como mencioné anteriormente, gente que por años hemos tenido que conformarnos con ver cómo las mismas personas de siempre toman las mismas malas decisiones. El día de hoy ya basta de eso. Es hora de que las mujeres y de que los jóvenes participemos, porque yo soy como ustedes, soy como tú que me estás escuchando en este momento. Yaya Quiroz es una persona de familia, como lo decía nuestro dirigente estatal. Mi madre, la maestra Yayita, a quienes muchos de ustedes conocen, es una persona que comenzó trabajando en salud. La maestra Yayita comenzó su carrera de docente en San Lucas. Después, trabajó durante más de 30 años en la secundaria Melchor Ocampo, a quienes todos conocemos con mucho cariño, como la Chochos. Ella, con su incansable labor, sembró en mí esa motivación de ayudar a los demás, de trabajar por los niños, de trabajar por los jóvenes, de trabajar por el futuro de nuestro municipio. Esa semilla la sembró ella. Y se los digo a hoy que se me quiebrará. Por otro lado, mi padre, Maximiliano Quiroz, es un hombre de campo, es un hombre de la venta. Por aquí hay gente de la venta que nos acompaña. Él me enseñó el amor a nuestras tierras michoacanas. Me enseñó también el amor y el respeto a los animales y al medio ambiente. Y él hace su granito de arena día con día, cuando se levanta temprano a las 7 de la mañana y se va a su rancho a cuidar sus plantas, a cuidar sus animales. Me hacía en Ciudad Hidalgo, en este bonito barrio, en este distrito, y es mi voluntad el día de hoy pedirles una oportunidad. Yo les pido la oportunidad, como lo dijo nuestro candidato a gobernador, de trabajar con ustedes. Yo estoy aquí hoy pidiéndoles trabajo, pidiéndoles la oportunidad de representarlos en el Congreso de la Unión. Yaya Quiroz sabe de la importancia de la familia. Es fundamental para niños, para adolescentes, para todos nosotros. Piensa en un día regresar y no encontrar a sus seres más amados. Eso nos devastaría. Eso ha pasado con la pandemia. Eso ha pasado con el mal manejo que se le ha dado a todo este sistema de salud. No es posible que antes un esquema de vacunación, como el tétanos o la polio, se cubriera en poco tiempo. Ahora yo sé que el tema es internacional y es complicado, pero vemos que los esquemas de vacunación no son suficientes. Que la salud física y mental no es prioridad. Y eso tiene que cambiar. Alguien tiene que legislar a favor de que eso sea diferente. En mi profesión, tengo la responsabilidad de tratar con lo más preciado que existe, que es la vida humana. Me ha tocado escuchar de viva voz historias desgarradoras de madres de familia, niños, adolescentes, padres que sufren de diversos problemas por índole económica, social, de salud física o mental. Yo les pido hoy a esas personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, por supuesto cuidando su confidencialidad, a esos jóvenes con los que yo he tenido la oportunidad de intercambiar experiencias, que hoy me regalen nuevamente ese voto de confianza. No los defraudé en mi ejercicio privado y no pienso hacerlo en el ejercicio público. Como ya les comentaba, trabajar a favor de la salud mental es parte de mi plan de acción para mejorar la calidad de nuestra vida social. Nuestros niños, jóvenes, mujeres y hombres, pero sobre todo nuestros policías necesitan esa atención a la salud mental, porque ellos están expuestos a situaciones desgarradoras que ninguno de nosotros, espero, hemos tenido la oportunidad de vivir. Ellos necesitan nuestra atención y Yaya Quirós va a legislar para ello. Como les comentaba anteriormente, esta pandemia ha puesto de manifiesto la otra pandemia, la de la salud mental. Se ve expresada cada vez más frecuente a manera de violencia de género, violencia que sufren niños, adolescentes, pero que también sufren los hombres. Y es mi deber trabajar para que todo esto cambie. Por otro lado, la crisis económica que esta pandemia trajo consigo, y qué decir del aumento de la violencia de género, como ya les comentaba, es también parte de mi plan de trabajo que se erradique. Que podamos tener leyes que cubran los derechos fundamentales de hombres, mujeres, niños, por igual. Para lograr un cambio que trascienda y que impacte de manera positiva en la vida de niños y toda la población, el ejercicio de la atención psicológica es una pieza clave. Necesitamos que los jóvenes psicólogos ejercen su profesión. Aquí tenemos la Universidad Michoacana, de la cual ingresan psicólogos. Ellos necesitan empleo, y nosotros como población necesitamos de su servicio. Voy a trabajar para que ellos tengan esos espacios y que se desarrollen los empleos necesarios para ellos, y que de esa manera nuestra comunidad también se vea beneficiada con servicios de salud psicológica y mental dignos para nuestra población. De igual forma voy a impulsar y a crear donde sea necesario, casas de la cultura y espacios recreativos y deportivos, que ayudarán a que el programa de atención a la salud mental se vea reforzado. Una mente que está ocupada en el deporte, en la cultura y en la recreación, es una mente que se puede mantener saludable, y es una mente que va a evitar que se vayan expandiendo los problemas sociales que hoy tanto nos aquejan. Hoy en día también quiero retomar que las mujeres tenemos la oportunidad y la responsabilidad de participar en la vida política de nuestro querido México. Acepté este reto, como bien lo dice nuestro representante, porque tenemos la obligación de participar para que las cosas cambien. No podemos quejarnos, decir que siempre es lo mismo, si no tomamos acciones desde la ciudadanía, si no nos aventamos el paquete de tomar estos retos y alzar la voz. Es mi compromiso apoyar a las mujeres y a la juventud de nuestro distrito para tener una participación más plena y justa. Las madres solteras y las familias donde viven ambos padres que trabajan de sol a sol, merecen la garantía de tener estancias infantiles que les hagan saber que a su regreso, sus hijos van a estar sanos y salvos. Los jóvenes también necesitan prepararse y estudiar porque ellos son el presente y el futuro de nuestro país. No es justo que tengan que marcharse por falta de oportunidades, por lo que también es mi compromiso que en el Distrito 6 se trabaje para que haya fuentes de empleo dignas. Marabatío, por ejemplo, en ese sentido, es punta de lanza en el oriente michoacano en la producción de fresa y pone muy en alto nuestro nombre a nivel internacional. Hoy me dio mucho gusto escuchar que durante las propuestas que expresaba nuestro candidato, el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, hablaba de un corredor que iba de Marabatío hasta Contepec, un corredor industrial. Y esa es una propuesta que también viene de aquí y que se va a ver respaldada por nuestro candidato. Trabajaré para incentivar... Hidalgo, Contepec, sí, por supuesto, nos vamos a incluir, por supuesto que sí. Trabajaré para incentivar el desarrollo de dicho parque industrial que beneficie, aquí está, a Marabatío, Ciudad Hidalgo y, por supuesto, Irimbo, Cengio, Aporo, Tlalpujagua, Contepec y Epitasio Huerta. ¡Bravo! Este parque arraigará su tierra a las personas que somos de aquí, donde podrán trabajar dignamente sin abandonar a sus familias debido a la falta de oportunidades. Por otro lado, gestionaré recursos para la ampliación del tramo carretero San José-Sinapecuaro. De igual forma, se estarán conectando y beneficiando con esta acción los municipios y localidades de Queréndaro y Sinapecuaro, porque el Distrito 6 y Yaya Quirós es inclusiva y no olvida ningún municipio.